Vecinas y vecinos, se va a proceder, como se ha indicado, a la entrega de los premios. En primer lugar, por una cuestión de salud, se va a entregar el premio a la señora Paniso Keller Elvira, que ganó un iPad. La regidora le va a hacer entrega del premio y felicitarla por haber sido la que salió sorteada el 18 de diciembre pasado. Felicitaciones. El siguiente premio es una cámara digital que será entregado a la señora Landazuri Olivares de Bustamante, María Elvira León. Las demás personas sí van a poder acercarse aquí y recibir el premio correspondiente. Los más pesados serán ayudados por personal de la Gerencia de Administración Tributaria e inmediatamente pasarán a firmar con el notario el acta de recepción del premio respectivo. Gracias por ver el video. 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 Muy buenos días y hasta el próximo año.